Misión Guajira, una obra hermosa que inició desde mucho antes que los misioneros se subieran a un avión rumbo a Río Hacha. Misión Guajira inició desde aquí, donde cientos de personas se unieron con un solo objetivo, llenar un camión. ¿Llenar un camión, dices? Sí, la meta era llenarlo hasta que no ocupiera ni una hormiga. ¿Y se logró? Pues claro que sí. Y gracias a los padres, los integrantes del colegio Betxalón, la iglesia La Casa y muchas otras iglesias y personas dispuestas de corazón, este camión se fue repleto de objetos para bendecir y equipar la escuela donde estos chicos estudian. Los niños, lo más importante en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué harías tú si tu salón de clases se encontrara vacío? ¿O tu oficina? ¿O tu habitación? No me creerías si te dijera que los salones donde estos chicos estudiaban no tenían prácticamente nada. ¿Nada, dices? No estoy exagerando. Después de que los misioneros llegaran, equiparon el colegio con un montón de cosas, como pupitres, tableros, televisores, juguetes y muchísimo más. Nuestros misioneros. Hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas con corazones gigantes, llenos de amor y reino para compartir a los demás. Sus días estuvieron llenos de mucho trabajo que hacer, principalmente conocer a los niños e integrarse con su cultura. También les enseñaron las bases de la Biblia y diferentes vocacionales, como artes, música, danzas y técnica vocal, los cuales mostraron en una tarde de adoración a todos sus compañeros. También les dieron muchos regalos. ¿Conoces a Jesús? Espera, ¿no lo conoces? Te lo daré a conocer a través de una pequeña historia. Imagina más de 5.000 personas todas reunidas en un solo lugar, como en un concierto muy grande. Pero imagina que estas personas solo están ahí para seguir a un hombre, a Jesús. Estaban ahí para escucharlo, sus palabras y sus enseñanzas. Pero Jesús no solo les enseñó la palabra de Dios, su corazón es mucho más grande. Además de hablarles de su padre, sanó a aquellos que estaban enfermos y le dio de comer a cada persona que estaba allí. Ahora conoces un pequeño pedacito del corazón de Jesús. ¿Y te gustaría hacer algo para seguir con su obra en la tierra? A nosotros también. Por esta razón, San María quiere seguir su ejemplo en la tierra, para que así como Jesús, podamos llegar a todas las personas, adultos, jóvenes y niños, que puedan recibir una sanidad completa, todo desde sus corazones hasta sus cuerpos. Este es nuestro mayor propósito, llevar la palabra de Dios y transformar cada lugar que toquen nuestros pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!